Antes de comenzar voy a abarajar mi vida como cartas pa' poder ganar No se lo ocuparé, es mi proceder, tal vez gané volado y mi suerte cambiaré Antes de nada pienso apostarles todo lo que tengo hasta mi alma a rulenciar Bueno o malo estoy pa' lo que da Desde niño aprendí, trabajar pa' gastar, el oficio no importa Solo la humildad, al toro le brinqué y aún sigo de pie Navego el volante que cargo lo diré Solo el pamparrón publica de querer, sencillo y reservado así me mantendré Toda esta escuela buena si lo estudié Solo el personal, no hay que hablar de más Porque el presumido, muy mal le va Watch a tus amigos, cuáles son los real Me explico en detalles y cuál va a traicionar Tengo dos callazos con mi ojos de atrás Mi primo travieso, Jesslyn sin dudar No somos solos, son claves nomás Amistad es de mar, y con su prioridad Mi madre que no pasa y jamás se puede atar Hermanos, queridos, al mil conmigo están Y recuerdo a Sergio y en el cielo está Como nos besa toda tu tragedia Mil veces recuerdo, falta tu presencia Arrieros somos, brindo con conciencia Ya se apagó la lumbre y quedó el piso Soy el predi para muchos, tapo dado el orejón Me voy a retirar, pa' la carreta agarrar Me voy por la encena y la cinco seis es el radar Un fuerte abrazo para mi familia Y grandes amigos, y los de allá arriba Tengo a aclarar algo de mi vida